Héctor el Bambino, jajajaja, en la misión. Ando con el combo de los rompediscotecas, ando con el combo de los rompediscotecas, ando con el combo de los rompediscotecas con el qué, con los rompediscotecas. Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro, tú quieres duro, dale duro papi dale más duro, tú quieres duro, dale duro papi dale más duro, tú quieres duro, dale duro papi dale más duro, tú quieres duro, dale duro papi dale más duro, en esta noche te doy duro, duro te doy en lo oscuro, duro nos gritamos contra el duro, váyame la palda y duro con el seguro, si tu gato se me aboca con eso me curo, dale ganaguaya, vamos a matarnos la raya, Esto no se acaba hasta que tire la toalla Paraguay, arompadita, chocate con la valla Y ya te desorra pa' cobrarte todos los pa' ¿Cuál es tu risa? Si yo soy tu hombre desde niña Culeca, no cante que tú eres Marrueca Dile a tu vato que yo no corro con cueca Y ando con el combo de los rompes discotecas Y ando con el combo de los rompes discotecas Y ando con el combo de los rompes discotecas Y ando con el combo de los rompes discotecas Y ando con el combo de los rompes discotecas Dale duro papi dale más duro Dale duro papi dale más duro Lo único a los letos que nos decimos pa' los curos Son los posar Bravo que la peguen contra el burro Y si viene el gato tranquilito no me apuro Pa' darle al abajo que con ese yo me duro Dale duro papi dale más duro Canta coqueta, venga que la disco está repleta Llando con Manuel en la matrícula completa Manos que en abierto que tu muria es una maceta Pase que no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Jureka, no contees que tu eres Marrueca Dile a tu vato que yo no corro con cueca Ando con el pomo de los rompes discotecas ¿Con el qué? Con los rompes discotecas Ando con el pomo de los rompes discotecas Ando con el pomo de los rompes discotecas Ando con el pomo de los rompes discotecas ¿Con el qué? Con los rompes discotecas Tu quieres duro, dale duro papi dale más Tú quieres duro, dale duro papi dale más duro Héctor el Bambino, en la misión, esperen pronto baby rap, con la unitud, los verdaderos Rompe discoteca, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos pa' la calle Tú sabes, Dani, vamos pa' la calle Gustavo, aquí no hay miedo, lo dejamos en la gaveta DJ Impacto, los otros somos los más duros